Puede ser también, para no ser tan estrictos, de que haya faltado información a los elementos de la Policía Federal y que llegan gentes de fuera con otros intereses y les dicen ya te van a correr, te van a quitar tu sueldo, te van a quitar tus prestaciones, te vas a ir a vivir a un cuartel así, de manipulación, de ese nivel de manipulación, y si no se tenía la información suficiente, pues algunos se creyeron. Hagan el análisis y se van a dar cuenta de que no quieren cambiar, tampoco los medios convencionales, por eso benditas redes sociales, benditas redes sociales. Un periódico, El Reforma, me fui ayer un rato, no a quitarme estrés, porque estoy bastante bien, sino a tirar la polilla. Estoy aquí en Ciudad Universitaria, soltando la polilla y dando una clínica de fildeo a los muchachos. ¿Cómo tiene uno que pararse aquí a la tercera, que es la esquina caliente? Vamos, eh, vamos. Subí, que estaba yo jugando béisbol, y El Reforma, mientras están tomadas las calles por la Policía Federal, el presidente jugando béisbol, quitado de la pena. No se miren.